¡Suscríbete al canal! De manera que puede ahorrar mucho tiempo y dinero en su planificación del viaje. Lo que hacemos es darle un valor añadido y aprovechar toda la información que agregamos de todos los sitios. No solo el precio, sino una agregación de los comentarios, por ejemplo, un análisis de si ese apartamento será positivo o negativo. Internet va de precio. El usuario quiere mejor precio. Siempre. Entonces, ayudamos al usuario a tomar la mejor decisión posible en HandleRoms. Tenemos dos partes muy diferenciadas. Una parte de adquisición, que la trabajamos en Python, con librerías científicas. Y luego una parte del metabuscador, que trabajamos principalmente en Python en las últimas versiones. Y con RIAJS para la parte pura de Frontend. Desarrollar el producto significa generar mayor valor y una mejor propuesta de valor hacia el usuario. Todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, está con el usuario como centro, como epicentro del producto. Un día, si quieres usar bien los datos para el producto, tienes que hacerlo de una manera inteligente. A partir de la información que puedes extraer de los datos, debe haber un producto interesante. Un producto que se adapte al usuario que te está llegando. Hay una parte frontal y una parte de backend, donde está la información y la vida de la información. Entonces, ya le damos utilidad y valor al producto. Tenemos cuatro equipos de desarrollo. Dos centradores en producto. Uno en integración de nuevos partners y plataformas. Y un cuarto de innovación, que se dedica sobre todo a hacer pruebas de conceptos y desarrollos relacionados con Machine Learning. El producto está formado por personas con diferentes capacidades, conocimientos. Es muy importante esto porque cada uno tiene su función y aporta un valor distinto en el proceso de desarrollo de un producto. Ahora mismo estamos en una fase inicial que no es embrionaria. Es decir, tenemos ya datos, tenemos unos inicios de proyectos que ya han salido, pero aún nos falta mucho. Estamos en un punto en el que estamos internacionalizando la plataforma, la web. Hemos abierto recientemente mercados en México, en Francia, en Italia y próximamente en Reino Unido y Alemania. Y adicionalmente estamos creando muchos proyectos de valor añadido para la búsqueda, para aportar mucho más valor a esa planificación del viaje. A mi parecer Handronums tiene el equilibrio perfecto entre un gran producto de mucho impacto, una elección de tecnologías muy potentes, muy novedosas y muy interesantes para alguien técnico y adicionalmente unos procesos muy establecidos para que nuestro día a día como técnicos sea lo más feliz posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!